Bueno, el 19 de marzo se conmemora el Día de San José, que es el patrón de nuestro colegio. San José era un hombre muy humilde, un hombre común, que siempre asumió responsabilidades, como ayudar a María a la crianza de Jesús. Bueno, San José siempre se basó en tres ejes, que fue el amor, la esperanza y la fe. Bueno, básicamente este año también celebramos los 125 años de la fundación de este colegio por Madre Camila, aquí en la ciudad de Salto. Por lo tanto, es muy significativo también el festejo de San José. Bueno, como dijo Manuela, San José representa para nosotros y para toda la comunidad católica un hombre ejemplar, un hombre que siempre asumió su compromiso y con mucha valentía y supo nada menos que criar al Hijo de Dios en la tierra y darle todo su amor, darle todas sus enseñanzas de hombre común, pero con mucha sabiduría. Por lo tanto, nosotros vemos en San José una figura fundamental en la cual inspirarnos, como recién dijeron, con mucha fe, con amor, con esperanza, sin vacilar. Por lo tanto, este día es muy importante. Vamos a hacer una celebración interna en la cual pueden venir los papás o quien guste. va a ser lo que sería la segunda hora, o sea, 14 y 25. Está hecha por los chicos, es decir, los chicos de segundo año de secundario, segundo B, y con la colaboración de todos los chicos que acá ves, que son chicos misioneros, que a la vez forman parte del grupo juvenil Jóvenes por Cristo de la Parroquia San Pablo. Entonces, eso sería básicamente lo que haríamos para San José. Aparte, es la celebración de los 125 años de la escuela. Sí, también para San José lo que hacemos son actividades de articulación entre los tres niveles. Entonces, el 19, que es el día de San José, algunos alumnos de secundaria van a trabajar con primaria en el turno de la mañana. Y primaria tiene otras actividades como pequeñas misiones por el barrio, que salieron en esta semana a recorrerlo. Respecto de los 125 años, el primer festejo que tenemos es el 27 de abril, que se celebra la misa, porque ese es el día de la fundación del Colegio San José en Salto. Y bueno, durante el año tendremos otros eventos que vamos a comunicar oportunamente.